Hola, como ya saben, bien a Halloween, así que decidí hacer un mioco, así en esta partida. Bueno, sí, es opción de aquí. No voy a dejar mucho porque ya es noche. Pero entonces, el típico esto ya lo sabemos. Y el segundo. Esperamos que usted. Si. El típico pasa. No, siga más. Yo creo que ya tiene. Yo tengo que entregar con mis lentecitos. Gracias. Sí, sí, perdón, no llegaba mucho porque no estaba ni en cuenta. Tengo el color blanco y así. Tengo una cola de canejo. Tengo una cola de canejo. Sí. Tengo una cola de canejo. Tengo un color blanco. Tengo un color blanco. Tengo un color blanco. Gracias por ver el video